Caixo, hola, me llamo María Sun y soy voluntaria de ATEA, Asociación para un Trato Ético con los Animales. El proyecto que hemos presentado para el programa Vitoria Gasteiz Ovetus de esta edición es la instalación de un sistema de calefacción en los cheniles del Centro de Protección Animal de Armentia, CPA. Como todos sabemos, los inviernos aquí en Vitoria son muy duros, con temperaturas muy bajas, nieblas y mucha humedad. Los perros que allí viven sufren mucho esta situación y lo que proponemos es dotar a esa instalación de un sistema de calefacción que mejore su calidad de vida. Que la condena que ya sufren por haber sido abandonados no se ve incrementado por las duras condiciones del tiempo. Con el voto de todos podemos hacer que la calidad de vida de estos animales mejore sustancialmente. Por eso pedimos tu voto para poder llevar a cabo esta iniciativa. Muchas gracias. 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 Gracias.